A ver, ha estado bien claro lo de Seijas, pero la vamos a pedir al especialista, que nos explique un poco la situación de Guzmán, porque hoy en día la gente estaba preocupada en la calle, muchos de los que van a votar por Guzmán, y también los que no van a votar por Guzmán, porque es como, hay un 14% que dicen todo Guzmán, vamos a ver, ¿no? A ver, ¿qué ha pasado exactamente? Guzmán ya está fuera de carrera, Guzmán ya está off, esto es simplemente un trámite que no tiene ningún sentido, ¿qué es lo que ha pasado con Guzmán, don Fernando Pérez? El resumen está bastante bueno, en realidad explica bien, lo que ha resuelto el pleno del Jurado Nacional de Elecciones, es en razón de la resolución a su vez del registro de organizaciones políticas, que es una dirección del Jurado Nacional de Elecciones, donde se inscriben, no solamente los partidos, sino una serie de cambios dentro del partido, por ejemplo los estatutos. Entonces lo que ha resuelto el jurado es en mayoría, porque no es unanimidad, sino en mayoría, de tres a dos, que declara infundada, infundada, la apelación que tiene todos por el Perú, es razón de que el registro de organizaciones políticas deniega, uno, la modificación de los estatutos, dos, la composición o la nueva composición de la dirección del partido, del logo del partido, y del tribunal electoral del partido. Entonces por tres a dos, declara infundada la apelación. Bueno, este es un tema, el Jurado Electoral Especial, que es un ente autónomo, tiene que ver, es autónomo. Correcto. Además, se crea para fines de cada elección, ¿no? Son generalmente distintos miembros que lo componen, en este caso, tres. Le pregunto esto de autónomo porque en el transcurso del día, algunos periodistas decían, ¿es obligación del Jurado Electoral Especial ratificar? No, no, no. El Jurado Electoral Especial es el ámbito en donde se inscriben las candidaturas. Y lo que hizo el Jurado Electoral Especial es suspender el proceso, en tanto se veía este tema que acaba de resolver el día de hoy el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué va a pasar ahora? Disculpe, no está inscrito. No, no, está en proceso de inscripción. En proceso de inscripción. Lo que va a tomar es, evidentemente, como uno de los elementos para valorar, es esta resolución. Ahora, esa resolución le puede dar pie para declarar la inscripción de la lista presidencial, la plancha llamada en el Perú. Dicho sea el paso en el Perú, solamente se llama plancha a la lista presidencial. Ahora, es que me preguntan, en realidad no sé qué responder. Es una plancha presidencial, es impresionante, ¿no? Bueno, inventamos muchas cosas. En segundo lugar, la lista al Congreso y la lista al Parlamento Andino, que seguramente la mayoría de gente no sabe para qué es. Pero lo importante es la lista del Congreso y es la plancha presidencial. Puede declarar improcedente, o sea, no procede, rechaza y de alguna manera excluye. ¿Qué pasaría en ese hipotético caso? Hay dos escenarios, don Fernando. ¿Qué? ¿No? ¿Ratifica, no? Lo que ha dado el jurado... No, 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 no ratifica. El jurado electoral especial lo que hace es, admite la inscripción de la plancha y de las listas, o no la admite. Pero es un independiente. Si la admite, si la admite, para seguir un poco el proceso, si la admite, viene entonces el periodo de tacha. Lo publica y dice, bueno, estos son los candidatos a las listas y cualquier persona puede interponer una tacha. Tacha contra eso. Sobre eso, el jurado electoral especial resuelve. Ahí tiene nuevamente dos posibilidades. Vamos a imaginar que procede la tacha, entonces lo retira. ¿Qué hace, todos por el Perú, puede apelar? ¿A quién? Ante el jurado nacional de elecciones. ¿Quién resolvería en instancia final y definitiva sobre el caso? Inapelable. Una pregunta, don Fernando. Es una figura extraña, al menos, porque, o sea, va a apelar contra la misma instancia en la que ya perdió 3 a 2. Ya, antes de eso, a su vez, sobre el tema de los estatutos, lo que han anunciado los miembros de Todos por el Perú, es que van a interponer una figura que se llama, digamos, es un recurso extraordinario. Efectivamente, ahí sí, contra el mismo caso, y quien lo va a resolver, no, quien lo va a resolver es el pleno del jurado nacional. Para este fallo. Para este fallo del día de hoy. El resuelto hoy. Del día de hoy. O sea, por eso son dos temas... Independientes. Independientes, pero obviamente interrelacionados. Por cuerda distinta, por cuerda separada. ¿Y, don Fernando, cuánto tiempo más o menos va a llevar esto? ¿Habrán algo de 15 días más o menos? Es que no hay plazos. Por ejemplo, en el caso, para interponer el recurso extraordinario, lo van a hacer en los próximos, entiendo yo, dos días, el jurado seguramente va a resolver esto de manera pronta, no creo que se demore entre una y dos cosas más de una semana, pero por el lado de la inscripción de las listas, eso lo tiene que realizar, no tiene plazo para este tema, porque, nuevamente, primero se admite la inscripción, luego admite la inscripción, se abre el proceso de tacha, y luego tiene que resolver, y ante esa resolución, podrían apelar ante el pleno jurado nacional de elección. ¿Y no puede haber otro camino? Es decir, ¿la gente de Guzmán no puede presentar ante un juzgado reclamando que están vulnerando sus derechos fundamentales? No, porque para empezar ya lo han señalado, ellos van a ir por la vía que es el recurso extraordinario y esperar que el jurado electoral especial resuelva el tema de la inscripción. Ahora, lo que sí también han dicho es que si es que se agota de manera definitiva a través de una resolución el jurado nacional de elecciones y que excluye al señor Guzmán, ellos han señalado que irían al Tribunal Constitucional. Ahora, el Tribunal Constitucional, ¿cuánto tiempo puede? Sí, claro. Y si es que allí le deniegan, podrían ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recién ahí. Que cuando resuelva, ya se habrá terminado el próximo gobierno. Ya, claro. Corre, corre. Ahora, dos preguntas para cerrar el tema de Guzmán y entrar a otro tema. Bueno, usted tiene mucha experiencia en esto, ¿no? ¿Usted cree que Guzmán va a terminar postulando? Mira, las vías están totalmente abiertas. A tal punto que este tipo de resolución ha sido tan especial y de alguna manera lo han tomado con mucha responsabilidad el jurado que se han demorado ciertamente, porque creo que hay que tomarse ese tiempo, y además ha sido tres a dos. No es que el jurado en su conjunto, sino que hay una mayoría de jurados que considera que es impundada el recurso interpuesto por todos por el Perú. Pero si uno lee, son 43 páginas de la resolución de un día del jurado, lo que se llama el voto singular, ¿quién es el presidente del jurado al que hay minoría? Exacto. Y otros miembros del jurado. Si uno lee los considerandos, ellos señalan que los temas, digamos, que han provocado este problema son subsanables. Eso es lo que han señalado. Y que en realidad lo que debe procederse es declarar fundada la apelación y que inscriban todo lo que ha solicitado el Todos por el Perú en el registro de organizaciones políticas. Esa parte no se está diciendo, porque en realidad muchas veces lo que se toma es el comunicado que es una hoja y un pedacito. Pero hay que leer con atención y hay, entiendo yo, razones en ambas partes. Yo creo que es una valoración que han tomado la mayoría considerando que es necesario declarar infundada la apelación. Pero repito, esto no quita que hay consideraciones que es necesario también tomar en cuenta y que los puede tomar en cuenta el jurado electoral especial. Y se ha hablado mucho de valorar entre el error administrativo, por llamarlo de alguna manera, contra el derecho de cualquier persona postular, ¿no? Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Porque, ¿cuál es el problema? Según señalan los quienes defienden, que estos temas, en primer lugar, son subsanables. Vale decir, si es que tú me estás diciendo que hay problemas aquí, allá, etc., eso se puede subsanar. Pero contra estos faltas, errores, no puedes, dirían, retirar a un candidato que esté ejerciendo el derecho constitucional y de los derechos fundamentales de participar políticamente, en este caso, para el cargo más importante en términos de poder. Y es por eso que ellos, si todo se les cierra, aspirarían a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ciertamente, para sentar precedentes, que en general eso no debe volver a suceder. Pero políticamente, en esta candidatura, el señor Guzmán lo ayuda, lo favorece, porque lo pueden victimizar. Y para el votante, a veces, la víctima también está siendo favorecida. Sí, habría que ver qué impacto va a tener. Por ejemplo, entiendo que el día domingo... El domingo hay una encuesta. El domingo hay una encuesta de Ipsos. En este momento deben estar en trabajo de campo. Más allá de lo que ellos quieran o no, de hecho, hay un tema en donde ellos son afectados por la resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Eso puede ser traducido, claro, como victimización. De alguna manera eso lo está usando. Políticamente lo está usando, como creo que cualquiera lo iba a usar políticamente. De la misma manera, en las opiniones, por ejemplo, de los otros candidatos, es claro que, por ejemplo, Keiko Fujimori se cuida mucho. Nadie quiere celebrar. No, se cuida mucho porque saben que, si es que lo retiran, ese pedazo de la torta que puede ser entre 15, 20%, puede ir o pueden ser ellos un punto de atracción. Pero si tú criticas duramente esa posición, el elector que ahora se queda desamparado sin su candidato, dirá, yo no voy a ir donde tú que me estás justamente gritando duramente. Lo que sucedió, por ejemplo, recordarán seguramente los televidentes, el tema cuando retiran a Alex Curi de la candidatura. ¿Quién era contra quién se contraponía contra Lourdes Flores? Entonces, cuando lo retiran, los votantes no van donde Lourdes Flores, van donde Susana Villarán. Susana Villarán estaba en 2%. Pero, ¿existía entre ellos alguna cercanía ideológica? Ninguna. La más cercana era con Lourdes Flores. Sin embargo, el elector puede considerar que esta animadversión me impide ir atrás a este candidato. Es por eso que creo que con esa lectura, varios están tomando cierta distancia, ser, digamos, pareciera condescendientes las declaraciones de Kiko Fujimori, las declaraciones de César Acuña y de los otros, ¿no? Uno más que otros, pero en general así, ¿no? Solo para terminar antes y irnos a la siguiente nota, porque de verdad está muy interesante y le agradezco por la claridad en los comentarios, don Fernando. Lo de Acuña. Esta prueba en el reportaje de Panorama donde él está entregando dinero, ayer habló el congresista delegado, ¿esto lo podría sacar de la carrera electoral? En el caso de él, creo yo, con opinión ciertamente particular, la cosa es más clara, porque la ley hoy día llamada de organizaciones políticas, en su artículo 42, señala de manera taxativa que tú no puedes ofrecer, entregar dádivas, dinero, etc., más allá de lo que se consideraría lo que serían los políticos y estas cosas, y por eso es 0.5% del UIT, más o menos 20 soles. Y esto es largamente superior. Quien incurre en eso, incurre en falta, y la OMP le tiene que aplicar una multa equivalente a 100 UITs. Eso es 400 mil soles. Y el jurado dice lo de retirar de la contienda. Ahí no dice en proporción, es que yo creo que esa... Ahí es más tajante, ¿no? Ese artículo es bien discutible en términos de no señala, por ejemplo, por proporcionalidad, porque también podría ser si es que tú regalas algo de 30 soles, porque lo único que te dice es que si tú superas eso, simplemente te sancionan administrativamente en términos de 100 UITs y electoralmente retirándote. Entonces, es claro... Y digamos que acá hay una prueba. Hay una prueba clarísima, tiene que analizar. Flagrancia, digamos, ahora que está de moda. Pero además, porque más allá de lo que digan los que defienden al señor César Acuña, esto no tiene que ver con reglas de juego. Cuando se dice, como esta ley se dio posterior a la convocatoria, dicen, no, no vale, porque eso fue después de la convocatoria y nos están cambiando reglas de juego. No, reglas de juego tienen que ver, por ejemplo, con plazos, inscripciones, requisitos. No, yo quiero comprarte el voto con este dinero. Es más, el código penal tiene en el artículo 356, señala ya que la compra de voto es penalizado entre uno y cuatro años. Es delito, para decirlo en pocas palabras, es delito, porque es tratar de manipular la voluntad popular, ¿no? Clarísimo. Entonces, hay otro tema ahí, penal, hay un tema electoral, que va a tener que resolver. Muy chiquitito, si me permites. Me piden, me piden, vamos después de esta nota, pero está clarísimo, ¿no? O sea, es más, podríamos quedarnos dentro de dos o tres semanas con dos candidatos menos que suman entre los dos en porcentaje el veinticinco por ciento a los dos. Entre veinticinco y treinta. ¿Cuándo se imprime la cédula? ¿Ompe cuándo imprime la cédula? Todavía, creo que en las próximas semanas el fin de semana se va a tener con estos dos temas. Con líquidos. Un día antes. Tú sabes que han habido casos en elecciones regionales donde, habiéndose impreso la cédula, han retirado a candidatos. Se quedaba ahí con fotos y todo. En fin, vamos.